Permítanme, es que me estoy tomando una selfie Las típicas poses de selfie, ¿no? Me encantan, así de... Arrancamos, banda cool Cosas que odio, odio ver en Facebook ¡Correla! No hay cosa que odie más en la vida del Facebook Que ver que la golfa de tu excompañera de la prepa Está felizmente comprometida Si o no vomitamos esas fotos de Facebook En donde se ve la maldita mano de la zorra, así O luego la foto así de... ¡Feliz de la vida! O sea, el subtexto de la foto, ella dice feliz de la vida Pero el subtexto debería decir Sí, soy una golfa, me tiré a todos Y miren, perras, me caso antes que ustedes Odio ver en Facebook que mi exnovio está en una relación Y peor aún, meterme a estoquear el Facebook de la nueva vieja Y ver que es un culo de mujer Odio ver en Facebook fotos súper instagrameadas ¿A qué me refiero con instagrameadas? Todos sabemos que Instagram es una aplicación En donde te puedes poner mil filtros Que de estar de la chingada a la mera hora en tu Facebook sales O sea, la realidad de la foto te ves de la tiznada, güey Pero nadie es tan feo como en suife Ni tan guapo con un filtro de Instagram Odio ver en Facebook la típica foto de las viejas en bikini Brincando como ballenas Neta, no sé quién se le ocurrió esa famosita moda de salir así Odio ver en Facebook a los típicos nacos presumiendo sus viajes ¿A quién coño se le ocurrió esos estados de Facebook? De verdad, Mark Zuckerberg, ahí sí la cagaste Odio en serio ver así de Me siento furiosa ¿A qué chingos no importa cómo te sientes? Si te sientes ansiosa, con ganas de tragar, enfadada o mal cogida Y todavía peor aún Hay ya una aplicación en Facebook en donde pones Desde el aeropuerto de Londres Desde el aeropuerto de Nueva York Sí, felicidades Es la aplicación de toda la bola de pinches nacos Que usan para presumir sus viajes Odio ver en Facebook las etiquetas de todas las bolsas piratas Michael Kors Que te quieren empujar a huevo Bolsa Michael Kors, ahora solo mil trescientos pesos Escríbeme ahora por MD Te lo juro, te llenan de etiquetas de estas pinches bolsas Y las acabas comprando como yo Esta que está Bueno, me caga y así A ver, otra de las cosas que más odio ver en Facebook Es las panzas de las embarazadas Digo, me queda bien claro que es una bendición de Dios estar embarazada y así Pero neta que sí da un puto asco ver a la embarazada y la mega panza O sea, aparte la foto es así Feliz de la vida Odio ver en Facebook las pinches fotos de todos en el antro chupando moed Odio ver en Facebook las pinches invitaciones a los juegos estos de Diamond Dance, Farm Bill, etc, etc Si ustedes no tienen ni puta madre que hacer en su vida y se la viven jugando esas mamadas Yo no, así que gracias No me etiqueten Odio ver en Facebook el pinche calendario de cumpleaños O sea, digo está padre porque de repente se nos olvidan los cumpleaños de gente que nos importa Pero de repente te aparecen como 50 cumpleaños de gente que te vale 3 hectáreas de pepino O sea, güey Me caga ver en Facebook fotos de zorras, güey, así de Aquí en el gym Aquí en el gym No, porque les pasa lo que les pasa, mujeres No hagan eso La red de prostitución hoy en día está cada vez Cada vez más latente Pero mírenme Me caga, me caga de sobremanera ver en Facebook Las campañas de los pinches políticos, güey Aparte el güey sale de la chingada, o sea ¿Por qué no le dicen que sí es para Facebook y se va a viralizar? Porque está pagando para su campaña política Por lo menos que sonrían, es así de Vota por tecuapleta Moisés tecuapetla Odio ver en Facebook el tiempo que corriste en el gimnasio O sea, después de que yo estoy de huevona todos los días Y haciendo dietas a lo estúpido ¿Tú crees que me encanta ver que corriste 18 kilómetros? Y todavía ponen su marcador, o sea No mamen Me caga ver en Facebook a todos los pinches aficionados del Madrid o del Barcelona A ver, ¿por qué no ponen chivas Atlas, América, Tecos? No, pero a huevo tienen que mamar Como se sienten pseudoespañoles Ala Madrid Aparte yo no sé por qué es Ala O sea, es como de Ala madre el Madrid Ala bio, alabao, alabimbomba Ala chingada, alaburguer ¿Por qué Ala Madrid? ¿Por qué Ala Madrid? O sea, ¿le voy a la Madrid o cómo? No entendí Odio ver en Facebook las letras de canciones que estás escuchando en el antro O sea, qué boca madre, güey O sea, entonces aquí vas al antro De repente ponen la canción que te gusta de Prefiero ser su amante, güey Y todo el mundo Prefiero ser su amante Su amante Y tú así de Prefiero ser su amante Su amante Ay, qué chingón la canción Pero déjamela Facebook No soy tu parabenante Cuando no estás loca Piensa en ella Hoy entérate Yo soy la otra Qué buena rola Me caga ver en Facebook Los pinches estados En otro idioma O sea, güey Eres más mexicano que el pinche nopal Tienes más cara de mexicano que el pozole Y pones We wish you a Merry Christmas I love you so fucking much I need you so bad Need I need you I need you too now What are you thinking about me, baby? Yeah, fuck me, baby Fuck me, baby Esto es todo, banda cool Les mando un beso Les mando un beso a mi Twitter Arroba Naisalvatorio Y Facebook Pontexa con Naisalvatorio Y saludos a Alvarito Que lo dejé esperando Para hacer este vlog Más de tres pinches horas Saludos al Meco Al Uri Que ahora sí Me dejaste Y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí Adiós Canal Puebla Punto Com